Ejercicio con fuego real en el Mar Negro de la Armada rusa. Es lo que informaba este viernes el Ministerio de Defensa ruso días después de que el Kremlin declarara que consideraría objetivos militares potenciales a los barcos que viajan a Ucrania a través de la vía navegable. El Ministerio de Defensa publicó un video que supuestamente muestra misiles de crucero antibuques apuntando a barcos enemigos. Tras expirar ese acuerdo que facilitaba el envío seguro de grano desde Ucrania, Rusia ha estado atacando los suministros de grano del país respaldado por Occidente. Una alta funcionaria de Naciones Unidas calificó el viernes de inaceptables las amenazas contra buques civiles que navegan en el Mar Negro y exhortó a evitar a toda costa cualquier incidente que lleve a una escalada del conflicto. La ONU además acusa a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria en los países en vías de desarrollo tras expirar y no renovarse ese acuerdo. Ricardo Marquina, en Moscú, ¿es un paso más en esa escalada hasta ahora solo verbal en el Mar Negro? Hola, buenas noches de Moscú. Bueno, desde luego hemos visto con esta prueba de fuego real en el Mar Negro una escalada, eso es evidente. Rusia quiere dejar meridianamente claro que tiene las capacidades para hundir barcos en el Mar Negro, no solo en el área que le corresponde, sino más allá, las aguas territoriales tanto de Ucrania como de Rumanía como de Bulgaria, con lo cual es una amenaza que hay que tomarse evidentemente de manera muy seria. Pero hasta el momento Rusia se ha cuidado mucho de tener contactos militares, de tener conflictos militares con países de la OTAN. Es realmente muy complicado imaginarse que Rusia vaya a hundir un barco lleno de grano de España, de Turquía o de Bulgaria, que son los barcos que generalmente llegan hasta el puerto de Odessa. Dicho esto, el que sea muy difícil imaginarlo no quiere decir que no pueda pasar, evidentemente puede pasar. Rusia quiere mostrarse ahora mismo como capaz de hacerlo, pero quizás este deseo de mostrarse capaz de hundir un barco de grano es precisamente para llegar al momento de negociar en una posición de fuerza. Ricardo, vamos a repasar esas condiciones. Moscú declara que solo volverá al acuerdo si se flexibilizan las reglas de sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes, actualmente sujetas a sanciones occidentales. ¿Se agota el margen de negociación? Ya estabas hablando tú de esa negociación. Sí, Rusia quiere que, como ya hemos comentado antes aquí, quiere que la venta de su grano y de sus fertilizantes, que es un negocio enorme en Rusia, pueda fluir como antes de la guerra. Esto, evidentemente, es muy complicado. ¿Qué pasa? Hay unos nuevos aranceles, hay una nueva legislación que regula todo esto y es muy complicado que esto vuelva a ser como era antes. Pero Rusia quiere que estos dos elementos, el grano ruso y el fertilizante ruso, pueda fluir como fluía antes, porque, sobre todo, estos dos elementos rusos no están sujetos a esas sanciones. En teoría debería ser un negocio como era antes de la guerra. Pero, evidentemente, estamos en otro escenario absolutamente nuevo. Gracias, Ricardo.